Yo soy Perciferiando con... Melanie Baby Cuicillos, Luis Ángel, El Flaco, Las Mil y Una Noche Buena canción Suena feeling Por dejar escapar El encanto de un tesoro Fuimos un par de locos Por dejarnos... Oye, este suicidio se le mete muy criminal Hubo una canción que nos gustaba mucho Mirar a matar No vamos a encontrar Una playa que tenga palmeras Moviéndose al viento Que es el hijo que viene a ser el cumpalerito No vamos a lograr Un amor a medida otra vez Que bonito Con el flaco Que bonito ese gallito Que le sale bonito Las mil y una noches Que pasé Contigo La luna nos separó Ni tú Ni yo Supimos llorar La canción está muy bonita Muchos sentimientos Que bonitas Muy bellas Sí La instrumental también está bella Te lleva, ¿no? Por dejar asomarse A los celos En tu espejo ¿Me recuerda? Prince Royce No, chata Pero no me acuerdo cuál es O sea, me recordé esa melodía Nada más Porque tú sabes que acá Yo creo que en México Este tipo es muy Mucha esencia Para todos los artistas Sí Tu mirada vacía Tu costumbre de huir Tu forma de amar Me recuerda, me recuerda Siempre a medias Siento en loca Siempre a ver tiempo Tenía que acabar Los dos cantan Tan bellas Sí, no Sí, es una lara Como entiendo Las mil y una noches Que pasé Contigo Las cosas pequeñas Dice Ajá Esa es la canción Que me recuerda Esa es la canción Las cosas pequeñas Esa es la guitarra Real 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 La luna nos unió, ni tú, ni yo, supimos volar Las mil y una noches que pasé contigo La luna nos unió, ni tú, ni yo, supimos volar Las mil y una noches que pasé contigo La luna nos unió, ni tú, ni yo, supimos volar Las mil y una noches que pasé contigo La luna nos unió, ni tú, ni yo, supimos volar Como un bolerito Sí, me gustó, me gustó la canción Ambos cantaron, la rompieron, la verdad que sí, la rompieron Sí, la instrumental, el video te decía como que te llevaba a lo que ellos estaban cantando Así súper cuche, me gustó bastante Muy buena en el celular, eso es un palo, las mil y una noches ¡Gracias! Gracias.